Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa. Yo soy Egni Ángel. Desconectemos los electrodomésticos que no estemos utilizando, así bajamos el consumo eléctrico. De inmediato con las noticias más destacadas. Titulares. Activan fuerza de tarea Andes 2023 en el estado Trujillo con cuatro ejes priorizados de atención. Entregan 50.500 herramientas e insumos para fortalecer control de vegetación en el sistema eléctrico nacional. Y seguimos con las informaciones más destacadas de esta semana en materia de energía eléctrica. Estamos muy contentos aquí en la tierra de José Gregorio Hernández, gobernador. En nombre del presidente Nicolás Maduro, activar la fuerza de tarea integral Andes 2023, capítulo Trujillo, donde hemos definido tres vértices fundamentales. El primer vértice lo que tiene que ver con la fuerza de tarea de infraestructura y servicio, la fuerza de tarea humanitaria y el equipo técnico-científico, que es otro vértice importante para trabajar y avanzar en todas las partes estructurales. Activan en el estado Trujillo la fuerza de tarea Andes 2023, con cuatro ejes priorizados de atención, capital, panamericano, metropolitano y montaña, además de la entrega de 109 maquinarias para desarrollar 56 proyectos. Entregan 51.500 equipos, herramientas, insumos y unidades vehiculares para la atención de los planes de la Gerencia General de Programación y Control de Vegetación de CorpoELEC, a fin de garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Más de 154.000 trabajadores y sus familiares directos se benefician con la activación del Centro de Atención Telefónica 08.000 FASME, el cual brindará asistencia especializada las 24 horas del día. Y hasta aquí Potencia Informativa, si deseas ampliar esta y otras informaciones, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales.